DJ querido, que se quita el rojo Vamos allá, eso es Te río, te río, te río 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 Te río, te río Te río, 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 te río, te río este p es ar A la muchita pa' casaba la chultera, pa' dejarla a la muchita pa' casaba la chultera pa' dejarla a la muchita pa' casaba la chultera la dejarla, y a quien shepherdte ar este queso a ah, la muchita pa' casaba la chultera la dejarla a la muchita pa' casaba la chultera la dejarla, a la muchita pa' casaba la chultera la dejla' y a quien savior la tija en mi papá un diskaby con tu aquí, quiero encuñ coñazれ un comptable carlón, te he acrato, algo Bare un risón y saben lo que déjamelo yo. La poco de licor recognizó la agua, la~~ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!